¿Qué es la Comisión Obrera? Ayuntamiento, Diputación Provincial, FEDA, Comisiones Obreras y UGT sientan las bases a una respuesta sólida y coordinada a la crisis del COVID-19 en Albacete, con el objetivo de aunar fuerzas para reivindicar medidas y recursos, puesto que muchas competencias no dependen directamente de la administración local. El Grupo de Genética Molecular Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha publica un trabajo de investigación que representa un avance importante en el conocimiento de las bases genéticas de las enfermedades oftalmológicas, y en concreto del glaucoma congénito, facilitando su diagnóstico y el conocimiento de las causas de la enfermedad. La Iglesia de Albacete se moviliza ante la emergencia sanitaria y las consecuencias sociales de la pandemia COVID-19. Emplea todos sus recursos para ofrecer servicios, acompañamiento, ayuda y oración a todos los afectados y a toda la sociedad. Cuenta con un servicio, por ejemplo, telefónico de apoyo espiritual, se han comprado respiradores, los jóvenes han celebrado online la Pascua y un largo etc.